La Juana Una vida sola, solo consuelan bolas Necesito un cigarrillo como surfista a las olas Yo tengo gravedad como Sandra Pulo Otro no la tiene como el loco de Maduro No seré tu fruto Ben y Eminem Ni Hozong Pei No es rencoroso como el Manny Me dejó que se me gusta Los días festivos Más las pelis de Kenting Tarampino Morena soy DiCaprio enrasado con el trino Tengo más orgullo que tal que fuera argentino La mafia china no es la más asesina En el banditano papas se quedaron sin salchichas Corro como Foresgan Con mi clan, digo Plank Y Pirrial sin afán El rea, pez y el tifazo Marvio como Dilan Me gusta rompadida Sin pista de J.T. Lyons Que no llevo un 10 en mi espalda como Messi Llevo un 34 como palperce en los Celtics So just can't get alone Just can't get alone This is why the moon Just can't get alone Yeah Just can't get alone This is why the moon So just can't get alone